¡Ah! 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 ¿No pueden echarlo sin haber hecho una investigación? Sí, sí pueden. Hondo está bien, pero el puesto era tuyo, Dick. Tantos años de trabajo y espera... ¡Te lo ganaste! Nadie está más molesto que yo por lo de Bach. Aprendí todo lo que sé de SWAT por él, pero no cambiaremos nada con eso. Ahora tenemos que ponernos el uniforme azul. Iremos a Parque Ávalon a mantener la paz. ¿Iremos con uno menos? No. Nos dieron a Jim Street. ¿A quién? ¡Dejen la multa en mi moto! ¡Llego tarde al trabajo! ¡Lo siento! ¿Eres Honda? Jim Street. Llegas demasiado justo. Lo siento, sí. Pase como mil luces rojas. Aquí no damos excusas. Y ese no es el uniforme. Ve a cambiarte. Tenemos que irnos. Música para mis oídos. No se preocupen por mí. Pónganme la dirección correcta. Vine a patear traseros. SWAT no es sobre patear traseros, sino salvar vidas. Sí, y eso a veces exige patear traseros. ¿Cierto? ¡Ey, el superpolicía de Los Ángeles! ¿Condujiste al trabajo o saltaste de un edificio a otro como el Hombre Araña? El Hombre Araña. Órdenes de Higgs, no mías. ¿Me perdí el drama o este tipo tiene el botón de imbécil activado por default? No sé quién es el gracioso, pero buena suerte con él. Tenemos que buscar al sujeto que Buck dejó escapar anoche. Nos vemos. Vi tu parche canino. ¿Dónde está el perrito? Champ. Está retirado. Displaxia de cadera. Lo tengo en mi casa. Me preparo para entrenar a otro perro. ¿Ya elegiste alguno? No. Sigo eligiendo. Tal vez, fuera de servicio, me enseñes unos trucos. Me gustan los perros, no los tontos. Un sujeto de Long Beach me habló sobre ti, Strait. Parece que tuviste problemas allí. ¿Algo que debamos saber? Los secretos no duran mucho en Swat. Cuando quiera que me guarden secretos, les avisaré. Oye, adivina quién está en el vestuario. Vete de aquí, Hondo. No tengo tiempo para esto. Vamos a solucionarlo. Presionaré a Higgs y Cortés. No es el Finn Buck. Basta. Terminó. Perseguí a un sospechoso blanco. Terminé disparándole a un chico negro indefenso. Ese no fue el protocolo. Fue un accidente. No el que toleraría en mi equipo. Buck, no está bien. Mira, ¿por qué no vienen Jenny y tú a casa? Les prepararé el estofado. Jenny, Jenny se fue. Hace unos cuatro meses. ¿Por qué no lo dijiste? Porque no quería dar pena. Quería hacer el trabajo. Y ahora es tuyo. Vaya trabajo. Higgs me tuvo sonriendo frente a las cámaras y ahora me aplasta y me pone a ese chico Street en el equipo. Yo le pedí a Higgs que ponga a Street en el equipo en mi lugar. ¿Por qué? ¿Qué sabes de ese chico? Lo observo desde hace un tiempo. Creo que tiene potencial. Yo no podré ayudarlo. Espero que tú sí. Ya tengo suficientes problemas intentando mantenerlo en el molde. Te contaré un secreto. No tenía idea de lo que hacía a la mitad del tiempo. La clave está en no dejar que se den cuenta. No dirijas al grupo como lo haría yo. Sea junto. Hazlo a tu manera. Cuídate. No hay trampa. Lo único que tengo que hacer es resistir un segundo y el dinero es mío. Así de fácil. Hermoso. Bien. Uno. Dos. ¡Tres! Luka es el campeón del departamento. El dinero más fácil del mundo. Mejor suerte la próxima, Long Beach. Oye, amigo, mis condolencias. Luka, tu parte. Es en serio. No. ¿A dónde vas? ¿Te duele? A nadie le gusta la presencia del jefe en una fiesta. Fue muy rápido. Oigan. Bien hecho hoy. No te lastimaste. Me voy. Está bien. Hasta mañana, jefe. Buenas noches. Buenas noches.